Canta el mal Canta el bien no canta el mal Por el campo es diferente Pero delante La gente canta el bien Esta silla para tocar la guitarra es Es criminal, tío Esta silla es criminal Esa era la de Osibar, ¿no? Sí, esa quiero Toma, coge esta Va, te empiezo, ¿eh? Sí No 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 Música Música Bravo, bravísimo Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!